Esto es Pelé. Esto es Pelé. Esto es Pelé. Esto es Pelé. Los partidarios que gritando su nombre asistieron a su despedida de la selección no presenciaron sus primeros pasos hacia la consagración en los estadios de Suecia durante la realización del campeonato mundial de 1958. Pelé, Situ y Garrincha debutaron contra la Unión Soviética apoyados insistentemente por Milton Santos y Didi. En los primeros minutos fue Garrincha quien asombró al mundo con el poder de sus driblings. ... Después de vencer a Austria por 3 a 0 y empatar con Inglaterra por 0 a 0, Brasil dependía de una victoria contra los soviéticos para poder pasar a los cuartos de final. Pelé, aún tímido, no correspondía a quienes confiaban en él. Los honores de la victoria por 2 a 0 le correspondieron aquella tarde a Didi, Babá y Garrincha. Al prepararse para abandonar el fútbol, Pelé deja como legado las imágenes de un repertorio de jugadas que sólo él sería capaz de realizar. A pesar de haber hecho ya más de mil goles, siempre es una alegría hacer goles. En el juego, cuando uno no hace un gol, sale un poco marchito de la cancha, sale un poco triste. No existiría el fútbol si... Pelé, camisa número 10. No existiría el fútbol si...